Mi nombre es Moisés Sherman, soy del comité ñuñuino en red que nos hemos organizado para apoyar a los sectores de la comuna que están más afectados por los efectos del terremoto y que han sido más discriminados por la política de la municipalidad. Hemos estado ayer trabajando muy fuerte con los vecinos de la Villa Olímpica haciendo evaluación de los bloques y edificios con ingenieros estructurales, arquitectos y constructores civiles, todos profesionales de las distintas organizaciones barriales y comunitarias de la comuna y de juntas de vecinos y también con un equipo muy grande de psicólogos que también están aquí y que prestaron también apoyo técnico, psicológico, de contención a los vecinos afectados. Esta es una actividad de la Villa Olímpica, propiamente tal de los vecinos de la Villa Olímpica que nosotros hemos querido apoyar, pero vamos a dejar al frente de esta actividad y con ustedes a los mismos vecinos de la Villa. Dejo con ustedes a Julio Orquieta. Gracias. Buenas tardes, vecinos y vecinos. Esta ha sido una actividad convocada por el Bloco 80, ya el presidente de la comunidad, Vladimir Sepúlveda, y yo como vecina y, bueno, habitante de la Villa Olímpica de 1965, somos de las familias que llegamos inicialmente a la villa. Nuestra villa le ha tocado soportar con este ya el cuarto terremoto. El año 1985 esta villa fue reparada por el Servio después del terremoto de 1985. Los más antiguos recordarán que incluso ahí un bloc se cayó y toda una parte tuvo que ser reparada y fue el Servio el que reparó todos los blocs después del año 1985. En este momento nos hemos encontrado frente a esta nueva tragedia que ha afectado gravemente a nuestra villa. Como ustedes pueden ver en nuestro propio blog, se cayeron las barandas del cuarto y del segundo piso y, bueno, hay una serie de deterioros al interior también de los departamentos. Hay vecinos que están en situaciones más difíciles que las nuestras, los que están ahí por los jazmines que están en Carpa en estos momentos, en otros lados también. Y hasta el momento no hemos encontrado la respuesta de las autoridades necesarias a un drama con el que todos estamos viviendo. Y frente a esa falta de respuesta, hemos considerado necesario organizarnos para exigir la respuesta que todos esperamos. Nosotros creemos que debemos ser capaces de levantar una plataforma, como decimos, muy clara, porque creemos que en primer lugar es el Estado el que tiene que reparar nuestra villa. En segundo lugar, creemos que debemos defender nuestra villa, porque hoy día, bueno, a partir de ayer, el municipio empezó a recorrer con una empresa contratista, nuestro departamento, en función de hacer un estudio estructural. Y hoy día escuchamos en los medios de comunicación, por lo menos yo escuché en el Canal 7, que ya el alcalde estaba diciendo que en un porcentaje importante la villa tenía que ser desalojada, porque en los departamentos no estaban en condiciones. Y por tanto yo creo que hoy día el problema es bastante grave, porque van a venir nuevamente los intentos que no son nuevos, de por la importancia y la ubicación que esta villa tiene, de que aquellos que tienen interés inmobiliario, ojalá esta villa se pareciera, para poder construir un gran proyecto inmobiliario que les diera grandes dividendos económicos. Y por eso, también cuando se habla de ayudar a los sectores medios, que en este caso somos nosotros los más afectados, mucha gente que con mucho esfuerzo ha logrado tener su departamento, creemos que tenemos que organizarnos. Porque en definitiva yo creo que nuestra gran pelea va a ser por defender nuestra villa. Nuestra villa que después de todos estos años, que tiene también un gran valor simbólico, todos sabemos que esta villa fue construida para el Mundial del 62, y por tanto tiene toda una historia muy importante. Entonces se encuentran con nosotros también aquí Manuel Guerrero, que es el concejal de la comuna, que nos va a acompañar y un rato más también nos va a contar lo que está viéndose desde el punto de vista del municipio. Y está con nosotros también Lautaro Carmona, diputado electo en el último proceso electoral, y quien también es vecino de la villa, ha vivido, su familia hoy día es parte de la villa, y por eso también ha venido a solidarizar, a acompañarnos. Y creíamos que sería importante, previo a poder darle la palabra a ellos, a lo mejor escuchar a algunos de los vecinos, que nos cuenten un poco su experiencia, su historia, lo que han visto en estos momentos, para posteriormente darle la palabra a Manuel y a Lautaro para ver las distintas propuestas que podamos reunir. Y he tenido la oportunidad de estar desde el terremoto mismo, visitando las distintas villas de nuestra comuna. Aparentemente el desastre de estregante remoto, tal como ha sido mostrado fundamentalmente por los medios de comunicación, ha afectado fundamentalmente al sur de Chile, lo que es cierto, pero una comuna como Ñuñoa también ha sido fuertemente golpeada, junto con lo que ha ocurrido aquí en la Villa Olímpica, también en la Villa Canadá, en la Cruz Gana, acá al lado, en la Villa Frey, en la Villa Alemana, también cerca de acá, y también en el sector norte de la comuna, en los edificios, en las torres de alta altura, de 25 pisos, el daño ha sido severo. Y esta es una tremenda oportunidad, y es por eso que yo me he acercado también a los distintos comités vecinales que se han ido organizando. Es una tremenda oportunidad que en medio de esta tragedia, realmente sean los vecinos y vecinas las que, en compañía con la asesoría de expertos, pueden hacer el diagnóstico de sus propias viviendas. Nosotros como concejales, consideramos que la respuesta a la municipalidad ha sido tardía, afortunadamente, en los últimos dos días hemos podido ver un despliegue un poco mayor de la autoridad alcaldicia, pero en los primeros días había una fuerte ausencia de la municipalidad. En el Consejo Municipal del día miércoles, los concejales propusimos que el proyecto de la Clínica Ñuñoa, que ha sido muy vistoso, y se ha dicho que viene una clínica como la de las Condes, cuando todavía nuestros consultorios requieren todavía reparación, el proyecto de la Clínica Ñuñoa nosotros propusimos que los 2.100 millones de pesos que estaban destinados para esa clínica fueran entregados completamente para el rescate de nuestra comuna y fundamentalmente de la Villa Olímpica, Canadá y Cruzgana, que son las más afectadas. Hubo una discusión en el Consejo Municipal, la autoridad municipal no estuvo de acuerdo, y se logró que al menos 700 millones de la Clínica Municipal de Ñuñoa fueran dinero fresco para atacar esta emergencia. Por lo tanto, hoy día el municipio cuenta con 700 millones de pesos ya en sus manos para comprar camiones, contratar profesionales, ir en asistencia, dar canasta familiar, ayudar con subsidios para la reconstrucción de las villas y también para el interior de los departamentos. Esta es una información muy importante, vecinos, porque muchas veces se dice que los edificios nuevos es solamente la inmobiliaria la que debe correr con los gastos cuando está dentro de los 10 primeros años, pero de los espacios comunes y de las villas como la Olímpica, la Cruzgana, la Villa Canadá o la Villa Frey, que son viviendas sociales de los años 60, ya no hay nadie que pueda intervenir y ayudar. Eso no es así en Ñuñoa. Es muy importante que ustedes sepan que hay recursos para dar subsidios para la reconstrucción de los espacios comunes y también al interior de las viviendas. Ahí es muy importante que, a través de la organización de ustedes como vecinos, nombren delegados, bajo la forma que ustedes prefieran, que vayan estos delegados al Consejo Municipal, pero también al edificio de servicios públicos para inscribirse, para acogerse a estos subsidios. Por otra parte, también se entregaron dineros, la Comuna Ñuñoa postuló al Gobierno Regional, al Gore y a la Intendencia, hay fondos destinados, que se llaman los PMU, fondos destinados para la emergencia. Ñuñoa también postuló esto y están en esos fondos. Nuevamente, estos fondos están fundamentalmente para las tres villas que ya he mencionado, la Villa Olímpica entre ellas. Es decir, hay fondos de la Municipalidad, 700 millones, más fondos del Gobierno Regional y la Intendencia para hacer frente a esta crisis. Toda la ayuda que se va a empezar a ver, las actividades culturales o deportivas que se están realizando acá, al lado del UNIMAR, las canastas familiares que se están entregando, las cajas, no son de la Alcaldía en exclusivo, sino que es toda la comunidad, que son dinero de ustedes mismos, que se están dando para superar esta crisis. Por lo tanto, ustedes también tienen derecho a ellos y hay que acercarse a la autoridad para pedirlo. También...